Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Bayona, director de La Sociedad de la Nieve. Esto es Anatomía de una Escena. Bueno, esta es la secuencia del accidente. El reto de una secuencia así, por un lado es narrativo, por el otro lado es técnico. Fue un reto saber qué había pasado en la escena, porque nosotros cuando nos entrevistamos con los supervivientes, que eran 15, cada uno tenía un recuerdo diferente de lo que había pasado. ¿Qué hacemos nosotros a nivel narrativo? Nos quedamos siempre fuera de la cabina, por un lado porque eso crea mayor angustia, por otro lado también sabíamos que no había sido un error humano, pero nadie sabe realmente qué pasó dentro de esa cabina. Entonces también como gesto de respeto hacia los pilotos decidimos no entrar en la cabina o dejar la cabina de fondo. Aquí es donde los personajes descubren que están en medio de los Andes. Ellos entran en una nube, no saben lo que está sucediendo y por sorpresa cuando salen de la nube se encuentran en medio de los Andes que se van a estrellar contra una pared. Esto es un fondo rodado por mí. Lo rodea a 5.000 metros de altura. Tuvimos que cruzar en el mismo punto del exterior del avión 14 veces. A la 14ª vez ya me giré al cámara y le dije vamos a hacerlo bien, que no quiero volver a pasar por aquí. Sabíamos que había dos partes, una donde se escala la tensión que finaliza con ese plano del sol. A mí me parecía un plano bonito porque es un plano muy simbólico. Numa, que es el narrador de esta historia, todo el mundo lo recuerda por ser un ejemplo de bondad, de excelencia, de darse al otro en exceso. Y entonces me parecía que era bonito como detalle simbólico que en el momento que el avión intenta esquivar la montaña, si la montaña es así, el avión va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, y por unos metros el avión ni se estrella ni se salva, se parte por la mitad. Y ahí es en ese momento donde el personaje cegado por la luz crea esta segunda parte de la secuencia, que es donde el montaje va muy rápido, se acelera y funciona a golpe de corte. La parte técnica, se rodó la secuencia en Madrid, la cabina no existía, con lo que esta parte de aquí en verdad esto es de postproducción, muchas de las maletas que están cayendo aquí, esta maleta es digital. A partir de un momento dado, después del golpe, empezamos a combinar el avión que teníamos todo el decorado completo, situado en una especie de columpio que movía y simulaba los baches, por pedazos más pequeños del avión. Aquí hay todo un trabajo de cuerdas, y este señor en verdad aquí tenía todo un sistema de cables, y él iba enganchado y él salía disparado. Y este, fíjate, es un plano curioso, pues este de aquí, durante el rodaje le pedí a alguien que fuera a comprar unas GoPros, unas cámaras pequeñitas, y mientras rodábamos los planos que teníamos en el storyboard, yo coloqué GoPros ahí donde cupieran, y este era uno de esos planos que usamos. Estos asientos tenían unas ruedecitas, aquí, y alguien empujaba por atrás, y se venían hacia adelante. Después de estas ruedecitas, pues digitalmente se borraban. Aquí se ve muy claramente la combinación de técnicas. Esta es la actriz, aquí es un dummy, es un muñeco. De aquí a aquí, pasamos a un muñeco. Es mucha preparación, porque implica, pues imagínate, todo el trabajo de efectos especiales, stands, maquillaje, vestuario, fotografía, por supuesto, dirección de arte. Este plano es una combinación de capas. En este plano, por un lado, teníamos una capa que eran los asientos, después teníamos una capa que eran los actores, que la mayoría eran stands, eran dobles, y esta capa que hay aquí, que es Numa, es digital. Es decir, ese no es un plano hecho con el actor, es un plano hecho digitalmente. Es como hacer un puzzle, y se diseña plano a plano. Como se habían rodado tantos accidentes de avión, lo normal es siempre pensar, va a ver cómo lo enfocamos, cómo es que sea diferente. Y al final dije, mira, vamos a entrevistar a los supervivientes, vamos a sacar todo lo que pasó, vamos a intentar hacerlo de la manera más acertada. Y luego lo que creo que es el secreto de la escena es el estar con ellos, el poner la cámara lo menos posible fuera, y un trabajo soberbio, que es donde la secuencia se dispara, que es de sonido. Había que jugar mucho con los motores, crea una especie de crescendo, no hay música, y entonces se utiliza el sonido como una música. Utiliza el sonido de los motores como una especie de clímax que va subiendo. Es muy interesante la explosión, no hubo fuego por la presión, no hubo fuego, y entonces crea un efecto muy interesante de sonido, este momento en el que el avión se rompe, pero no se oye. Pero bueno, son secuencias muy técnicas, muy técnicas, y que el planteamiento básico fue estar muy cerca de ellos para que el espectador tenga un poco la sensación de estar con ellos. Es solo carne, es gente que queremos, Arturo. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Esta secuencia, que la conocemos todos como la 82, porque la tenemos muy clara, muy localizada, es una secuencia que se habla en abierto, por primera vez, delante de todo el grupo, de utilizar los cuerpos como alimento. Hay como una sensación durante la película de que es algo que se va gestando de manera, en voz baja, a base de pequeñas frases dichas en pequeños grupos. Entonces es una secuencia muy importante, yo creo que habíamos tenido claro el contexto de los chicos, de donde venían, que son estudiantes, y entonces en base a las conversaciones con los supervivientes, fue un trabajo de descifrar y de resumir en una sola escena todo lo que había pasado a lo largo de dos o tres días. Este era, fijaos, el panorama cada día a las ocho de la mañana, un plano con 29 personas, entonces estén a 29 personas maquilladas, vestidas, con un maquillaje y un vestuario muy particular, desde las ocho de la mañana. Era extremadamente complejo y sobre todo porque el set no era un lugar cercano. Entonces esta escena se escribió durante mucho tiempo y después se ensayó y es a partir de las conversaciones de los Strauts, que son tres, tenemos a Fito, Daniel, Marcelo, y Eduardo. Fito y Daniel son más mayores y ellos ya ven que la solución pasa porque si hay que aguantar, hay que comer y si hay que comer la única comida que hay son los cuerpos. Entonces ellos tienen esta mirada cómplice con Eduardo, que es el mejor amigo de Marcelo. Entonces aquí ya los estamos relacionando. La mirada nos lleva de los dos primos Strauts a Eduardo, que mira a su mejor amigo, el capitán. Marcelo. Y ahí él es el que vocaliza por primera vez el tema. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos consumiendo. Siete días y siete noches sin comer. Ahí entra Roberto Canessa. Roberto Canessa es de los más jóvenes, tiene 18 años, pero es un personaje cabezón, es un personaje muy testarudo, es el que siempre lo ves por ahí pululando con los más mayores y es el que rompe el tono de la escena. Aquí Fito hay un momento que él tiene que calmar a Roberto porque Roberto está sacando el tono. Esto es una de las cosas que eran una de las constantes del grupo, el mantener la calma. Afuera hay proteína, energía que necesitamos. ¿Sabes lo que es una locura, Marcelo? Seguir como estamos. Roberto. Y Fito Strauch es el gran mediador siempre. Era muy interesante que fue Nando, el que dijo afuera hay comida, le dijo yo me como al piloto. Además había como una rabia contra el piloto porque el piloto es el que los había estrellado. Se crea esta dinámica del conflicto, por un lado de la impulsividad de Roberto, la pasividad de Marcelo, que se niega a hacer eso, y la mediación de Fito. Y por el medio tenemos a Numa, que Numa es como el que coloca al espectador dentro de ese conflicto, es el narrador. El cuerpo se seca como una planta, se seca el cerebro. No puedes pensar, Marcelo. Él aquí empieza a hablar como estudiante de medicina. Él llevaba un año en medicina y tenía 18 años, imagínate. Y eso lo convierte en el médico, entre comillas, del grupo. Y entonces él lo habla desde el punto de legal. Carlitos, que es el que rezaba el Rosario cada noche, lo habla desde el punto de vista de Dios. Arturo Logueira, que es el de todos, era el que tenía como las ideas más progresistas, el que estaba más conectado con todo el movimiento del 68, él es el que saca a Dios de la conversación. Dios nos va a perdonar. Dios nos puso en esta situación, va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir. Dios no tiene nada que ver con esto. Y aquí surge la pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a cortar la carne? Y los únicos que se atrevieron fueron los Strauss. Ellos son unos de los héroes de esta historia, porque elegir el cuerpo que iban a consumir y cortarlo era una tarea terrible. Ellos trabajaban en el campo, trabajaban cortando reses. Era algo inaudito lo de comerse un cuerpo humano. Ahora que tenemos el antecedente de esta historia, es más fácil procesar, pero hasta hace ya dos años, fue hace dos años creo, antes que se cayera el avión, que se produjo el primer trasplante de órganos. Y había una gran polémica en la opinión pública, porque se consideraba como una herejía hacer un trasplante de órganos. Lo bonito de esta escena es que, de todas las versiones que hicimos en los ensayos, finalmente la dejamos en el montaje en Roberto. En esta duda, la secuencia era más larga en rodaje, pero nos pareció más interesante dejarla en silencio. Y era muy bonito de esta escena, como Simón, que interpreta Cochinciarte, empezó a llorar de fondo. Pero esta es de las escenas que yo creo que, cuando me preguntan cuál es tu escena favorita, yo creo que esta es de mis escenas favoritas. Y me encanta cómo acaba con Simón, con Cochin, llorando al fondo, de alguna forma exteriorizando el sentir de todo el grupo. Esta es la secuencia de la avalancha. Empieza de... Es una secuencia un poco casi cruel, de no sé cuántos aviones que se estrenan en los Andes, treinta y tantos, creo que dijo en la fuerza de Uruguaya. Nunca había sobrevido nadie. Ellos sobrevivieron 29, después tuvieron que pasar las noches a 30 grados bajo cero. Cuando se cagaban sin comida, tuvieron que comerse los cuerpos de sus amigos. Y es en el día 16, cuando ellos pueden respirar un poco tranquilos, es decir, empiezan a adaptarse. Han solucionado el tema de dormir, hacen una pared de maletas mejor, duermen abrazados y pueden soportar las noches y además han solucionado el tema de la comida. Y es cuando tienen un poquito de respiro que les cae una luz encima. Entonces me llamaba mucho la atención la crueldad de la montaña. Están haciendo una cosa que se llama payadas. Las payadas, que yo no sabía lo que eran, es una especie como de tradición de los pastores uruguayos que hacen como rapean. Entonces yo le dije a cada actor que acorde con su personaje creara una payada. Y luego yo en el rodaje siempre los saboteaba y les pedía que me improvisaran una. Tenías una espontaneidad muy bonita de los actores. Entonces la mayoría de las payadas están inventadas. Y aquí ya entramos en una segunda parte de la escena. Esto es rodaje en un plató, un plató que está situado en una nave industrial en un parking de la estación de Sierra Nevada. Es decir que el plató también estaba en la montaña. Entonces la nieve que hay es real, casi toda la nieve. En verdad lo que estamos disparando aquí es aire. Se colocan unos cañones con aire y estas maletas son maletas todas hechas de goma. Con lo que son maletas que si te caen encima no duelen. Aquí hay como dos o tres cámaras rodando a la vez. El decorado era algo así. Y aquí tenías la cabina. Esta cabina se podía sacar y podías meter la grúa por aquí o podías meter la grúa por aquí. Estos serían como unos 14 metros. Entonces cuando rodamos el alu el espacio se reduce a esto. Y teníamos que robar esta escena en ocho metros. Esto tendría como unos 50 centímetros de alto. Pues en este espacio de aquí tenía que caber 19 actores 8 dummies 8 cuerpos y un equipo de cámara y un crew. Imaginaos el esfuerzo que era hacer esto. Más o menos tenemos una coreografía. Todos los actores estaban aquí debajo del set escondidos esperando que les llegara su turno. Yo iba dando el turno por números. Entonces estaban aquí los 19 aquí abajo esperando bajo una plataforma de madera que tendría como unos 20 centímetros de nieve de verdad. Entonces los pobres por mucha ropa que les pusiéramos térmica porque tenían ropa térmica debajo de la ropa que ellos llevan estaban a oscuras y con la nieve derritiéndose. Claro, en cuanto acababa una toma salían todos corriendo y aparecía como un batallón de gente con toallas calientes porque los pobres salían congelados. El primero que sale es Roy Harley que había quedado más cerca de la superficie. Este vago que veis es real. Hay como una burbuja de sonido hecha. Desde que él sale hasta este momento el sonido cambia y entonces estamos más es algo más subjetivo estar en la cabeza de él. Empiezan todos a escarbar. Los actores están saliendo de esa plataforma siguiendo el número que yo les doy. Él saca coche lo primero que hace es abrazarse a Fito y Fito le dice no, no, escarba, escarba. Tuvieron que aprender a limpiar ellos las ópticas porque como había tanta humedad la condensación empañaba la óptica todo el rato. Ni siquiera la propia cámara llegaba a la óptica del poco espacio que teníamos y entonces el actor le decía limpia la óptica y hacía así y seguía rodando. Era imposible colocar los micros también. Entonces llegamos a la conclusión de que como la cámara estaba tan cerca de los actores se le pusieron micros a la cámara. Las manos se te congelan. Moncho contaba que él se tuvo que orinar encima de las manos para calentarlas y seguir escarbando. Esto era de las cosas más duras de la escena. La nieve artificial no funcionaba. Cuando ponías nieve artificial y la cámara estaba tan cerca de los actores se notaba que no era de verdad. Entonces estos planos que se robaban por separado porque eran planos donde el actor realmente estaba medio enterrado se les cubría con una última capa final de nieve. Esto por ejemplo es el actor de verdad. Hay otros planos que están hechos con un dummy pero ese es el actor de verdad. Este en cambio es un dummy. El personaje de Liliana es un muñeco y les cayó una luz en esta dirección y el otro les cayó un poquito más en diagonal y ese fue el que realmente ya sepultó completamente el fuselaje y eso les dejó a oscuras. Nos fue hasta pasada toda la noche imaginad toda una noche pensando que igual estás a 20 metros de profundidad y estás enterrado vivo. Ya les habían dado por muertos hace unos días el día 10 le dan por muertos y por la mañana cuando amaneció se colaba un poquito de luz por la cabina y entonces ahí respiraron y dijeron igual nos salvamos porque no estamos tan profundos. Esta es la salida del día 10 Roberto se negaba a salir tenía mucho miedo porque era salir a morir era una misión suicida. Aquí había un gran dilema que ellos básicamente estaban durmiendo y comiendo porque salir era salir a morir entonces ahí discutían mucho hacia dónde salir. Hacia el este estaba Argentina había un valle y hacia el oeste estaba Chile. Finalmente después de haber intentado ir hacia Argentina se marchan hacia el oeste. Surge y salen tres tres expedicionarios siempre en Ando el primero siempre el último cargando Tintín y en medio Roberto. Aquí se ve muy bien el trabajo que es extraordinario de efectos visuales. Esto de aquí esto es Sierra Nevada el resto lo rodamos nosotros en los Andes. Esto fue muy gracioso porque esto se rodó realmente con los actores que se estaba haciendo de noche colgados con cables en la zona más alta del Valeta que es la montaña más alta de Sierra Nevada. Una de las cosas más difíciles de rodar la montaña es que no se nota la pendiente pero esta pendiente igual es así o sea igual es algo así y ellos están colgando con cables los tres y aquí sí que hay metidos planos que nosotros rodamos de verdad en los Andes en la zona donde ellos estuvieron. Esto es Sierra Nevada con un fondo de los Andes para que hagáis una idea del trabajo de coordinación esto es Sierra Nevada estos son los Andes esto sí que es Sierra Nevada y esto es una combinación de este trocito de aquí es Sierra Nevada el resto son los Andes y estas huellas de aquí son digitales que ha metido Laura Pedro con sus buenas manitas. Esto es Plató estas secuencias que están hechas de noche donde hace mucho frío estos están rodados con pantallas LED es decir que aquí hay unos fondos que se rodaban en vez de croma que no usamos nunca croma esta es la cumbre que ellos subieron fijaos cuando te vas acercando cómo vas descubriendo el tamaño de la montaña yo recuerdo de estar y decir vamos a ir a rodar ahora allí y me decían bueno vamos allí pero vamos a estar dos horas para llegar allí y aquí lo que hay esto sí que se rodó en lo alto del Valeta esto es en la zona más alta de Sierra Nevada con los fondos de los Andes es decir todo esto son los Andes de verdad y el resto es Sierra Nevada esta escena se rodó rapidísimo este momento que viene ahora es de mis favoritos aquí al contrario de toda la historia que siempre nos habían contado donde aquí se desesperaban y se tiraban de los pelos a mí me pareció que era muy bonito el momento este de pausa ya no tienen energía están muy cansados y se dan por muertos y ahí se sientan a ver el paisaje y en ese momento de calma porque ya no ya no hay motivo para discutir porque ya no hay motivo para pelear ahí entonces hablan sobre el paisaje no sé si sucedió así pero a ellos cuando ven la película les encanta como está contado se tuvo que rodar en 15 minutos a prisa y corriendo porque yo no fui a localizar yo fui a un equipo a localizar y yo les dije la luz cae por el lado correcto y dicen bueno como estamos arriba de todo la luz cae por donde quieras pues no señores y chicos que estudiáis dirección o directores ir siempre a localizar porque llegas allí y teníamos muy poquito tiempo teníamos como 45 minutos para robar la escena y allí cuando subimos veo que la luz cae mal y me llama mucho la atención porque nos fuimos sin saber si habíamos sacado la escena o no estas veces que dices pues no sé si no sé si la hemos sacado aquí ya veis los actores con el peso de ciento y pico días de rodaje fue muy bonito este momento porque Tintín llega y no les quiere desanimar los muchachos están bien están perfectos tienen comida como para 10 días tienen comida para dos semanas han visto una zona sin nieve él no les está intentando desanimar porque porque el desánimo los va a hundir este es un plano rodado en el lugar exacto donde Roberto y Nando empiezan a bajar pero con dobles aquí a los actores no había compañía de seguros que no dejara llevar a los actores hasta allá arriba aquí hay una cosa que la gente no sabe el trabajo de chinos que es insertar y borrar al equipo de cámara de las gafas aquí se nos ve a todos no te puedes esconder ellos aquí lo que hicieron fue girar él vaya hacia abajo y al cabo de unos días se encontraron a un pastor y ese pastor le salvó la vida realmente cuando ruedas en el sitio real aunque todo es muchísimo más complicado es mucho más agradecido y esto era el rodaje de la sucia de la nieve básicamente como un trabajo muy complicado mucha improvisación también porque eso le dio a los actores mucha libertad para hacerse suyo los personajes y que la película tuviera esa cosa tan real y tan orgánica que yo quería y esa y esa que yo quería mucha libertad y que yo quería un buen día de la misma y que yo